Sallapuyo será escenario de un concurso de emprendimientos rurales donde 14 familias organizadas serán beneficiadas con proyectos. La actividad está a cargo de Foncodes a través del proyecto Haku-Weñay. Los concursos de los emprendimientos rurales inclusivos del proyecto Haku-Weñay de Foncodes son la oportunidad para que las familias emprendedoras del distrito de Sallapuyo, provincia de Gran Chimú, salgan adelante y tengan autonomía económica. Otro que tiene que ver con el emprendimiento y el cuarto que tiene que ver con la empleabilidad y es ahí donde Foncodes justamente nosotros el día de hoy respondiendo a uno de los ejes que es el emprendimiento estamos acá promoviendo este primer concurso de negocios rurales inclusivos. 14 familias organizadas en grupos de interés resultaron ganadoras y podrán hacer realidad sus propios negocios financiados por Foncodes, artesanías, crianza de abejas, producción y venta de pan, crianza y comercialización de cuyes, entre otras ideas de negocios, una a una fueron sustentadas ante un jurado calificador. Estamos muy contentos, agradecidos por ustedes que nos están dando todos estos apoyos porque ahora vamos a crecer y vamos a ser mejores en el casamiento de Sacha Grande. Todas estas acciones están siendo posibles en una inversión de más de un millón de soles en cuatro proyectos productivos para 328 hogares, usuarios de centros poblados del distrito.